Magui, oh, están para la bici, perfecta las dos, se tienen fe, señoras, señores, se suben, ustedes van a tener que traccionar, esto es tracción a pierna y despega el avión, preparadas entonces, bueno, 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 se suben, te digo las dos, Magui, ¿cuántas veces entrenas a la semana? Cinco días. Ah, te hacés la fiaca, dos, no me parece eso. Sí, el fin de semana no se entrenó. Escucha, Luli, ¿vos? Dos, tres. Ah, vos las dos que deja libre Magui son las que te entrenas vos. Claro, las que entreno yo, bro, Ana. ¿Y cuántas horas Magui por día se entrena? Una sola. Una hora, perfecto, preparada, esos que te dicen perfecto, pero no hacen nada de lo que charlas, preparada, ¿listas? Sí. ¡Ya! ¡Vamos! A ver quién le da, va con las piernas, porque claro, así hace poder al avión Luli Dross, juega con Dayana Godoy, de Lanús, de Ney, que termina en 6-3-2, Magui Bravi con Estela Quintana, de remedio, de escalada, va llegando el de Magui Bravi. ¡Uy, uy, uy! ¡Mirá! ¡Con una mano sola en el manubrio! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Ganó con una mano, pero canchera! ¡Ah, no! ¡Mirá la repe! ¡Nunca ha visto, eh! A ver... ¡Mirá Magui Bravi! ¡Mirá con una mano! ¡Pero con una mano es como eso que te andan con una mano, viste, que te saludan con la otra! ¡Qué bien, excelente! ¡Le da premio a Estela Quintana! ¡Muy bien! ¡Bravísimo!